Centro de Villa, centro de Villa, ha pasado el centro de Villa, Abriasco, el cabezazo, gol, goooooool de Boca, Pallero, gol del Ceneise, lo empata el equipo de Almirón, con algo de fortuna quedó lesionado el autor de la conquista, pero Pallero, dice que Boca tiene uno, Central también tiene uno. Grande es Borde de Villa, el mejor de Boca, el mejor de Boca, aún con dudas, con limitaciones, Boca llega al empate casi casi sin preocuparlo a Central, esa es la buena noticia para Almirón, con Poco, centro llovido al segundo palo, Priasco sin marca, y Pallero que no se enteró del gol, fue tal el choque, tal el choque, con Mayo, mirá, Priasco, un choque fue tremendo, y Quintana que no alcanza a despejar sobre la línea, Boca casi sin proponérselo.